Sin cañerías divinas, en que no te rachas, sin ti no viviría Y donde se ha grito, guayaste el malo Hoy te he grito de luna, vuelve toda mi vida No me dejes cañer, no te quiero perder Hoy te he grito de luna, vuelve toda mi vida No me dejes cañer, no te quiero perder Y esto es hecho en Montemano, saludo Y como Romo dice Y si ya saben, cátenla con nosotros Y el regrito de los papeles Eres la ilusión de mi vida Eres la luz que nunca viste Viste ese día en día, en que no te marcharas, sin ti no viviría Y otra vez Eres la ilusión de mi vida Eres la luz que nunca viste Viste ese día en día, en que no te marcharas, sin ti no viviría Sigue la luz que nunca viste Sigue la luz que nunca viste Y sigue la luz que nunca viste Hoy te he grito de luna, vuelve toda mi vida No me dejes cañer, no te quiero perder Hoy te he grito de luna, vuelve toda mi vida No me dejes cañer, no te quiero perder Hoy te he grito de luna, en que no te marcharas, sin ti no viviría Sabor Sabor Y esa Eso Y dónde searon las manos arriba, dónde searon las manos arriba Ahí seamos con el gallo, con el cachete, con el Rubén, todos Familia, muchas gracias con esta nos despedimos señores, mil gracias a todos ustedes que nos acompañaron esta noche, esta es la última porque también tenemos seguridades en las informáticas acá nomás, muchas gracias y hasta la próxima, señores hay Guatemala como Tejeron muchas gracias, muchas gracias Guatemala recuerden que nos vemos en Indiana es el 26 de octubre ¡Nos vemos! muchas gracias familia, hasta la próxima con permiso ¡Feliz! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! hasta la próxima familia, muchas gracias con permiso ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Hasta la próxima mis amigos de Iowa! ¡Buenas noches! Miñápolis, Florina, California, buena rácea, Colorado, buena rácea. Los amigos de Ílino, gracias, gracias. Los amigos de Ílino, gracias, gracias. Los amigos de Ílino, gracias, gracias. Muchas gracias, por el piso. Gracias a todos y a todos. Gracias, gracias. 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 Gracias, gracias.